¡Suscríbete al canal! 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 Un placer, colega Let's go Vale, um... 76, 77 Había 3 Me ha faltado el último pasaje Vamos a meterla a los días Voy a tanquear demasiado, pero me voy a regenerar el escudo ahora Todo el mundo vivo Esto va a ser ahora control 5 Y esto control 4 Y solo los marines control 6 Vale, um... Voy a avanzar solo con Tazadar porque aquí había suicidas, creo Mierda Puedo quitar con Tazadar Como estoy en el máximo rango La IA se va a la mierda Y no saben si volver o atacar Así que me he quitado un poco de eso de encima No Vale, no te quemos En esta misión Penaliza a un huevo que te vaya matando las tropas poco a poco Porque... Cuanto más potencia de fuego tengas luego Antes puedes matar a todo el mundo de golpe No, un suicida Ha estado a punto de matar a todo el mundo de golpe Menos mal que... Como que no había pillado el target en el que quería explotar Y los marines se lo han podido matar antes de que explotara Pero he estado a punto de perder a todo el mundo Tengo ya parado una tormenta casi Así que vamos a ir avanzando solo con Tazadar Es eso, esta misión penaliza mucho perder unidades Así que... Si luego para el final tienes un montón de unidades juntas Todo el que venga va a puto morir antes de golpear Porque la mayoría son unidades melee Y los marines son unidades a rango Así que interesa mucho que no muera ningún marín Aquí creo que no había nada Pero me he puesto la regla de que tengo que matar a todos los enemigos Para compensar que... Ahora me sé la colocación de todo el mundo Al haber fracasado en la misión anterior Así que... He estado arriesgado a avanzárselo con Tazadar Pero... Me ha drenado casi todo el escudo Pero vamos a hacerlo Si me dejo algún enemigo Pues eso, por... O por no estar atento O porque no los he visto antes tampoco Pero en principio quiero... ¿Qué coño hacen? En principio quiero hacer todo lo que había hecho antes No quiero avanzar mucho por abajo Por si acaso hay más gentecilla Voy a avanzárselo con Tazadar Aunque me quedan 20 para... Para las tormentas Fuck No Se me ha muerto un marín Me ha dejado morir a un marín Bueno, es lo que hay Me ha dejado morir a un puto marín ¿Aquí no estaba el botón de antes? Sí, aquí estaba el botón O sea, la activación del teletraporte Había olvidado esa trampa por completo Me han muerto dos marín más Vale Cambiamos dos marines muertos por... Dos silots y un dragón No está mal Pero de cara al final Cuando me ha venido toda la gente Me rentaba muchísimo Sobre todo tener marines vivos Se me habían olvidado las trampas de fuego Y se me han muerto de eso Lo que voy a tener que hacer es Guardarme dos tormentas con Tazadar Para poder hacer el final Pero igualmente voy a seguir usando tormentas Voy a mantener los marines fuera de combate todo el rato Voy a avanzar con silots Yo creo La mayor parte del tiempo No me acuerdo que había ahí arriba No me acuerdo que había ahí arriba No queda mucho escudo con Tazadar Ah, debería esperar a tener otra tormenta 160 Oh, una trampa de fuego Qué hijos de puta Otra por aquí No 66 Ah, no llegué a subir aquí Cuando me mataron Aquí nunca he estado O creo que nunca he estado Oh, no, sí Me suena que sí Me suena que sí Había un montón de Zerlings Me parece y nada más Sí, eso parece Sí, aquí no había nada Ah, Tazadar a 37 de vida Hasta el punto de palmar Voy a subir con el resto Pero vamos Aquí no había nada Tazadar a 37 de vida Voy a tener que tener Extremo cuidado ahora Porque Ya no tiene ni escudo ni vida Todavía queda Los Zerlings tanquean de puta madre Ahora por ahí Sigo contestar Y todavía no he matado A todos los suicidas que había Así que He perdido muchos Marines Ya Voy a avanzar poco a poco Sé que me dejé Marines Por aquí Voy a volver Creo que había como 4 Marines Había como 4 Marines Lo único que también había suicidas Quiero ir con Tazadar primero Ah, bueno Cuando voy con Marines Dicen Eh, has oído algo Y salen los suicidas De debajo de la tierra Así que Necesito ir con un Marine primero Creo que había por aquí No, se va a morir Vale Vamos con Tazadar Me falta energía Para una tormenta Faltan 5 Como salga de algún suicida Estoy muerto Uno Ya Solo había una hidra Ok Vamos a investigar con un Silat Solo había una hidra Eso está abierto Vamos a salir con el dragón Bien, lo recordaba bien Eran 4 Para nada He perdido a bastantes compañeros Pero Voy infinitamente mejor que antes Voy infinitamente mejor que antes Lo que no sé es Los que van a aparecer de la nada No tengo tormentas Tengo que matar Como tengo muchos Marines vivos Tengo que matarlos Antes de que encuentren el objetivo En el que se quieren suicidar Así que voy a ir A click, a click, a click Y a la que salga Lo Lo tarjeteo Y lo Lo mato de una Pero con todo el mundo junto Y si por lo que sea Llegan a explotar Pues me matan a todo el mundo de una Y fracaso la misión Vale, a partir de aquí Va a haber un montón de suicidas Necesito Ir con Tazadar primero Pero con energía Aquí creo que había trampas En la pared ¡No! Vale No, no, no Que no me matan al Marine Que no me matan al Marine Me lo mataron ¡Fuck! Uno menos Al menos Al menos he matado al suicida Pero he perdido a un compa Fuck Me siento mal Cada vez que he perdido a un compañero Como en plan Vamos a hacerle un Un funeral apropiado Al compa Hijo de puta Me matan a Tazadar Tío Tienes un Transmitir Confirmado Iniciando Dicione de energía Ok Hay más de esos escondidos No recuerdo exactamente dónde Porque siempre me los comí Y perdí tropas Este Marine tiene que ir atrás Aquí había trampas en la pared Y no sé si son Creo que no eran de fuego Vamos a ir primero con los silots No, no era aquí Era un poquito más grande Señor Tazadar Recarga escudo Hijo de puta Poradum A mí también me guía el honor Pero... ¿Me escucho? Sí, la vez crior ¿Tu porad? Mi voluntad es que recargues La puta energía Poradum Yo también Vale A derecha No había 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 refuerzos Derecha Igualmente He dicho que tenía que Investigar todo Como lo hice antes Así que Vamos a ir derecha Sé que había hidras Y Zerlings 66 69 70 Va a salir dos o tres ideas Porque Hay un cojón Vale Aquí salían un montón De enemigos Tengo que agrupar Tengo que agrupar Porque Tengo que ayudarles Salían un montón Me acuerdo La otra vez Solo conseguí salvar Como a 3 o 4 Esta vez he conseguido salvar Yo creo que a la mayoría Esta vez tengo 10 Marines La variante de ellos están super jodidas Voy a acercarme con Tassadar porque sé que quedan unas cuantas idas por ahí Y de hecho me parece que aquí arriba estaba mierda Ya tengo formada la squad que yo quería, más o menos Vamos a poner Vale ¿Hola? Había tirado a la tormenta pero vale Vamos a jugar con la IA del amigo Porque sé que hay hidras, no sé nada Eso era lo que estaba esperando Poquito a poco no hay presa No hay nada de presa Vale, dos menos Sé que hay hidras aquí Sé que había hidras O quizá no Vale, igualmente está limpio sin perder a nadie O sea, hemos probado por derecha Ya no me da un solo grupo de control para tenerlo todo Para mover todo Así que control 5, control 6 Vale, esto es buena señal Quiero decir que me han sobrevivido bastantes unidades Lo malo que ahora creo que ha repauneado Algunos de los que hace esta saga De los suicidas Así que en cuanto diga un Marine Ha subido eso Tengo que estar atando Vale, entonces abajo era camino Arriba era puerta cerrada Y abajo Debía estar el botón Yo ya activé El este de teletransporte Hice todo el resto, ¿no? Creo que esta vez hice todo el resto por orden Sí, así que solo me queda Solo me queda esto Va a ser Contasa el que ya tengo para una tormenta Aunque tengo poquita vida Aquí abren las trampas de la pared Vale, vamos a... Vamos a hacerlo con los silots Vale, listo No hemos perdido a nadie Señor Dragoon ¿What? El suicida ¡Mierda! Estaba al rango del suicida No lo he visto venir Y me ha... Me ha matado uno de los silots Necesito a... Necesito a los cuatro silots vivos Para cuando venga la última oleada Porque son los que más tanquean Los... Los Marines no aguantan nada contra los zellings Necesito a los silots para... Para tanquear y darle tiempo a los... A los Marines Pero se me había olvidado que había uno de esos ahí Y estaba al rango del... Del silot Voy a avanzar... Creo que había dos seguidos O tres Es que vamos a avanzárselo con Tassadar Tengo parado una tormenta ya Casi dos Juraría que había otro mínimo Ahí está Poradun 78 Tengo parado una tormenta Poradun Paso, paso Había otro Vale, vamos a avanzar con el resto Ah, vale No tengo energía Debería aguantar Debería esperar No soy tu comandante Pero bueno Rock and roll Eso es Arriba había como dos o tres hidras A todo esto ¿Dónde estaba el botón? Se me olvidó Para venir aquí yo ya tenía que... Ah, vale Por la izquierda estaba la puerta Y por aquí estaba el botón A eso sea lo que iba Acerca todo el mundo Vale, no hay hidras Cerca Ah, porque por aquí no... Voy a acercar todo el mundo a la rampa Vamos, vamos, vamos Pero los marlins seguidos Tienen que estar atrás Dame algo a lo que disparar Rock and roll Estoy preparado Preparado y listo Dame algo a lo que disparar Estoy preparado 63 En realidad estoy haciendo tiempo O sea, se está anotando el canteo Estoy haciendo tiempo Para la energía de Zeratul Voy a subir con el dragón Aquí había refuerzos Y un montón de... Creo que había un montón de enemigos Que es un puto dragón Como le cuesta subir Ahora Por venganza Aquí está la puerta Y había dos trampas Había dos torres Vamos a destruirlas Tanqueando con el dragón Y con una tormenta Control 5 Y esto ya está en control 4 Ahora pondré la puerta cerrada ¿Cómo me han bajado el escudo? Rápido La puerta está cerrada O sea, que me he equivocado El botón estaba por el otro lado Y por aquí está la puerta Y ahora es cuando Spawner van Creo un par de los suicidas Tengo que avanzar Con todos los Marines En pelotita Para que lo maten Nada más a ver Y con estos vamos a darles follow Al último Marine Como Spawnen Cerca de tasa Estoy jodido Pero con los Marines Vamos a ir en pelotita En cuanto Digan Has oído eso A atacar a lo que sea Despacito Por aquí salía uno yo creo Despacito, despacito No hay prisa No sé si quiere avanzar Contestador primero ahora mismo Es que aquí había suicidas Aquí no puedo ir con tasa A ver si lo creo O sea, cuando pase con todo el mundo Buah, me estaba dormidito ¿Tú qué haces? Puta de pregunta Mierda Me da cosita Pero bueno Tasta de lo pasado Vamos a ver el resto Exactamente Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es cuando pasa con todo el mundo Lo sabía tío Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía He pasado solo con una unidad No me matan a nadie Me han matado dos marines Tres marines Ah Fuck Qué hijos de puta Lo han programado para que Hostias He perdido un montón de marines ahí He perdido un montón de marines ahí Se esperan a que pases con todo el mundo Ejército para destruírtelo con los bombazos Por sorpresa Perdió tres marines Pero bueno No No, 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 no He estado a punto de palmar la misión ahí He estado a punto de palmar la misión ahí Te he aumentado Te he aumentado ready Esperando instrucciones Comenzando Sí, ejecutor Se hará Debería haber refuerzos cerca Pero Pero Más cerca de todo el mundo Por si acaso Mierda Joder Estoy acojonado en esta misión Si me lo ha pasado de pequeño No debe ser tan difícil Pero Efe Cuando vea por aquí algo Le tiro una tormenta Sé que tengo la alucinación Pero yo la probé con De hecho la alucinación Pues Nah, siempre son las tormentas Además la alucinación gasta más Por adun Se hará No lo sé yo Si se hará Por adun Sí Por supuesto Por supuesto Tampoco lo tengo claro No Mi voluntad Es pasarme la puta misión De una vez Me voy a tirar una hora Para esta mierda misión Mi voluntad Por tu puta El honor Me guía Ven aquí Hidra Que te viste Ven aquí Hidra Vale Vale, me place Transmitir Transmitir Bichola Tengo Varios caminos Para investigar Aquí Ojo Hijo de puta Espero que no haya Mucha gente por aquí Creo que no había nadie De hecho No, vale Tenemos rampa hacia arriba Que creo que Tiene La El botón para la puerta Y había otro camino Que creo que solo contenía Hidras Y unos pocos refuerzos No tengo energía Así que Me voy a esperar Yo creo La energía Mierda Que no me maten Marines Lo más importante Es que no me maten Marines Ahí está El botón de la puerta Lo más importante Es que no me maten Marines Más allá Por los últimos Resultos que me quedan Todos los Marines Seridos A la Ruta Guardia Me quedan Menos de los que De los que hubiera querido Pero muchísimo más Que los que llevaba En el intento anterior Vale, por aquí no había nada Hay que volver entonces No me fío De que vaya a haber suicidas No creo que respawnen Pero yo que sé Juraría que me estoy Dejando refuerzos En algún lado No, pero eran Los últimos que quedaron Estaban aquí Ya lo hice Así que supongo que Antes que tenía Más unidades De un grupo De control O sea, tenía más de 12 Tenía 14, 15 Creo Y tenía que usar Varios Solo para mover A todo el mundo Ahora me caben en uno Y no sé por qué Los heridos Se han justo Alante de todos Lo bueno es que Los Marines Te avisan Lo de Eh, has oído eso Y te hacen estar Atento Para disparar En cualquier momento En la puerta Había refuerzos También Pero había un montón De Había una oleada Enorme Necesito Salvar Para dos Y hasta tres Tormentas Con Zeratul Necesito 225 De energía Necesito 225 De energía Y tengo 128 No está mal Aquí está Todo limpio Si Hasta la puerta Está todo limpio Voy a subir Primero Con el dragón Que si no le cuesta Al payaso Vale Nos cuesta Hasta esto Se viene Se viene Final Esta va a ser La misión Más larga De todo el día No voy a acabar La campaña Pero que soy Que era Lo que tenía planeado Había muchos más Tengo para otra Tormenta Pero Luego me voy a tener Tengo que esperar Mucho Porque necesito Los 225 De energía Para la última Oleada Pero bueno He limpiado Bastante Lo que voy a hacer Ahora Vale Vamos a hacer Vamos a hacer esto Así ¿Qué haces? ¿El pathfinding De este juego Es una mierda? En Starcraft El pathfinding Es una Movida común En los RTS Pero En Starcraft Los lo hicieron Tan bien Que ningún otro Fuego Nesquera De Chefenpa Lo ha podido Hacer Lo ha podido Repetir Vale La línea De fuego Está de puta madre Y Dame algo A lo que disparar Utilízame Preparado Y listo Excelente Vamos 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 Preparado Y listo Estoy preparado ¿Cómo ayudar? Cojonudo Dios Acaladas Iniciando Sí Ejecutor Por supuesto Se hará Dame algo A lo que disparar Adelante Te escuchas Y así He hecho tiempo Para otra Tormenta Eh pero Volved a gustar Me he tirado media hora Para colocarlos Y no he recuperado La posición Como Creo que los tengo que dejar En Hall position Fuck ¿Y en hall position Defienden? Deberían Yo que sé Da igual Creo que esta puerta Era la de Los millones de Zerlings Si no me equivoco Así que si no No la abro Hasta que pillen Los refuerzos Del fondo Pues ya casi Voy a ir contra Sala Vale Luego abro la puerta No Había puesto la norma De que tenía que hacer Todo Así que lo voy a hacer Todo Da Aparece un por delante No tengo energía Va a caer todo el mundo Por no tener energía Un suicida se acaba de Vale Me ha sabrido Solo el dragón Un suicida Se acaba de comer Dos silots De golpe O sea Todo lo que he hecho Hasta ahora Se ha ido a la mierda Era Bast Era la oleada Final que me ha matado Antes Era esa oleada Así que Ya no tengo que Preocupar por eso Pero Pero todo lo que he hecho Y Quería que me sobreviviera La gente Quería que me sobrevivieran Me ha quedado el dragón Con un golpe Imagínate si no hubiera venido Con todo eso Que la otra vez tuve que Que hacer hit Enrante la hostia Vale Aquí estaba mi gente Estos eran Los recordaba Món Fuck Si hubiera ido Con todo mi ejército Más esta gente Con los Hellbats Me hubiera sobrevivido Casi todo Porque los Hellbats Matan A los Zerlings Muy fácil Así que He cometido un error De la hostia Hay un Un fantasma No lo sabía Antes no No llegué a verlo O sea que Me he equivocado Todo fuerte gente Yo creía que los refuerzos Estaban a la derecha Y que aquí había La super oleada Pero era al revés Si hubiera venido aquí Primero Me hubiera sobrevivido Todo el mundo Así que Ni repitiendo la misión No Ha sido fallo De memoria mía Pero bueno El mate ha hablado La oleada super gorda A partir de aquí Ya no sé que más hay Porque no conseguí No conseguí pasar De aquí antes Así que bueno Me ha palmado Todo el mundo Que mira que mejor Sabrán lo que les alcanzó Pero Tenemos unos poquitos Refuerzos Vamos a acercar A la gente Vale Vacío Vacío No me fío mucho Hasta aquí Si que llegué Pero No me acuerdo A Ceratol Tiene que estar aquí O sea No hay más pantalla Jala me hubiera acordado De los Hellbats Tío Estoy aquí ¿Cómo ayudar? Se hará Horadum Se hará Vale Vacío también La puerta está cerrada ¿O qué? Vamos a ir avanzando así Porque No sé lo que me espera Y mejor ir Precavidad Están puto enterrados Ah Ya rec... Si que llegué hasta aquí Había un montón de trampas Y como me persiguió El enjambre ese Ah Se me murió Ceratol Justo aquí Que estaba el botón Ahora puedo destruir Las trampas O sea Se me murió Hasta la nuestra temporada Había un montón de trampas De torretillas De estas En los laterales Aparecen cuando Cuando estoy Por llegar al objetivo ¿What? Pero no han aparecido esta vez ¿Será porque O será porque Ya matea la oleada A la horda Y... Esto ya está O quizá Ha estado pensado Para que Atraiga aquí A los Cers Y se los carguen Las trampas Porque aquí Antes había Tres trampas aquí Y tres trampas aquí Esto es raro Pero bueno He abierto la puerta Y sale algo en el mapa Pero no alcanzo a verlo Hemos abierto la puerta Voy despacito Vale Está la ceratula ¿Cómo ayudar? ¿Me discuses? Oh Ok Saludos Tete He venido para llevarte a casa Saludos a ti Gran Casalán Sabía que no nos abandonarías Porque durante el tiempo Que has pasado con nosotros Has aprendido a valorar Nuestros capinos y métodos Has aprendido a canalizar Nuestros poderos Así como el de tus maestros Y por lo tanto Tú solo has encontrado En todo más allá del Cala Pero me temo que el conclave Orgulloso Jamás daría la bienvenida A proscritos como nosotros El conclave Aunque seáis proscritos Será vuestra visión y valor Lo que quizás salve Nuestro hogar del enjambre Te ruego ceratul Que vuelvas con nosotros A Ayut Aunque son pocos Y han ignorantemente Maldicho a los de tu clase Durante generaciones Ayúdame a salvar A nuestro pueblo Ya hemos tenido nuestro destierro Hace ya mucho tiempo Jamás hemos fallado De nuestras responsabilidades Siguen siendo leales A Ayur Aunque pueda causarnos Gran dolor Verde el nuevo En nuestra tierra Volveremos contigo La Satan Haremos todo lo que O sea que estos templarios Tétricos Totalmente Denostados por el conclave Siguen siendo Después de tanto tiempo Leales a Ayur Victoria Al final esta misión Está jodida Digo Oh una misión De no producción Esta vez me suelen gustar Porque son facilitas Va rápido y tal Ya tengo que repetir O sea Me he muerto La primera vez que la hice A los 36 minutos Y ahora me ha costado 37 minutos y medio O sea que Su puta madre Vamos con la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!